Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Cuando hablamos de Santander de Quilichao, ¿hay garantías para las elecciones, hacer la campaña política? Pues digamos garantías las que da Dios, porque de ahí en adelante nos toca hacer nuestra propia campaña a lo que pueda pasar, sin temor, y trabajar, visitar las veredas, y hoy por hoy el 51% de Santander de Quilichao es tema veredal, somos 107 veredas y un corregimiento, y en el cual hemos hecho un trabajo arduo y donde casi la mayoría de estas veredas las hemos recorrido, hasta ahora gracias a Dios no ha habido ningún tipo de inconveniente, se ha podido visitar las veredas sin ningún problema con los actores armados, o sea que es una campaña que han dejado que la gente vaya y lleve sus propuestas, hay que tener en cuenta que Santander de Quilichao ha sido abandonado durante muchos años en el tema rural, y yo creo que esa ha sido de las cosas y las permisivas que han tenido digamos estos grupos para que puedan ir a hacer campaña, para que puedan hablar de las necesidades que tienen estas zonas rurales, pero también con el compromiso de que si alguna de las personas llegase a quedar, pues cumplir con lo que se está prometiendo, nosotros hicimos un plan de gobierno estructurado sobre esas normativas, porque nos caminamos todas las zonas veredales, y con ello pudimos armar ese gran plan de gobierno que tenemos nosotros para Santander. ¿Qué pueden esperar los kilichagüeños de Fabián de llegar a ser alcalde? Transparencia, yo vengo de un ámbito empresarial, es primera vez que estoy queriendo ejercer un cargo público, es la primera vez que me lanzo una contienda electoral, y eso es lo que hace que Fabián Valencia haya tenido una muy buena acogida en el municipio, porque estamos haciendo las cosas de diferente forma, somos, como te dije desde un inicio, el único candidato independiente, porque el resto, los otros seis candidatos que acompaña siempre han permanecido o pertenecido a la política tradicional del municipio, y que hoy vienen a decir que lo van a hacer diferente, no creo, porque durante 26 años no lo han hecho, yo no creo que en este periodo lo vayan a hacer.